Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos ¿Qué tal? ¿Cómo están televidentes en todo el país? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hacia Dónde Vamos. Esta vez, Hacia Dónde Vamos con la situación política de nuestro país. Y para ello, lo hemos invitado al abogado Ramiro Cepeda, que está con nosotros. Abogado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Lo cierto es que el Ecuador no atraviesa su mejor momento político, económico y social. Una verdadera crisis que se ve reflejada en la inseguridad, en una política poco eficiente, en la lucha contra la corrupción, una función judicial cuestionada, una Asamblea Nacional que atraviesa una grave crisis de credibilidad con un 7%, una baja aprobación del presidente de la República que no pasa del 30%. A todo esto, estamos a puertas de unas elecciones seccionales y de una consulta popular. Abogado Cepeda, este es el panorama que vive nuestro país. Y hay algunas aristas, obviamente, que analizar. Pero realmente, ese es el rumbo que tiene el Ecuador hoy en día. Sí, es un buen diagnóstico. Tú comienzas diciendo en tu introducción, Javier, no atraviesa un buen momento político. Yo creo que desde que se aceptó el presidente Lazo, no ha tenido un buen momento político. Probablemente habrá tenido en el camino una que otra victoria política, como la aprobación por el Ministerio de la Ley Tributaria. Pero de ahí, victorias políticas no le veo. Y son necesarias, no victorias, pero sí resultados políticos que están pendientes en su gestión. En lo social, ha ido mejorando de a poco, replanteando la entrega de recursos a sectores necesitados. Sí, ese sí puede ser un mérito del actual gobierno. Está fomentando y ayudando a los sectores más necesitados. Sí, una buena lectura por ese lado. Pero en cuanto a lo que tú señalas, también la introducción sobre los números de la Asamblea y de la función judicial, yo creo que son hasta generosos. Esa función legislativa da vergüenza y la función judicial, ni qué más. Ahora, esta situación de poco entendimiento entre la Asamblea y el Ejecutivo, para la aprobación de leyes, porque no se busca otra cosa que eso, básicamente para el desarrollo y crecimiento del país, todavía no termina de consolidarse. Ahí hay una actitud de parte y parte. Yo lo he escuchado al presidente que dice que él no va a entrar a acuerdos con la Asamblea, asumiendo que todo acuerdo es pernicioso, que todo acuerdo tiene algún trasfondo de dinero, de intercambios políticos. Cuando los acuerdos pueden ser, a ver, apruebame estas leyes, puede ser que yo no esté de acuerdo con ellas, que conteste la Asamblea, pero si tú me apruebas las de acá, que tampoco tú estás de acuerdo, podemos ir encontrando un punto de encuentro. Pero si en ese diálogo se pone el punto de que se piensa de que hay un trasfondo de dinero, de coima, de cargos, de intereses personales y o partidistas, y no probablemente de su línea de pensamiento, porque hay que también ser claros en decir que el Ecuador es un país multidiverso en sus líneas de pensamiento, y eso está reflejado en la Asamblea. Entonces, si movimientos políticos como Pachacuti necesitan que se le aprueben determinadas leyes para el fomento de sus regiones, de sus áreas, de su idiosincrasia, el gobierno puede ceder. Y también Pachacuti podría seguir, solo por poner un ejemplo que había, de graficar la situación, podría decirle al gobierno, bueno, yo te voy a aprobar esto, que es en lo que no creo, pero es un ceder y ceder, que se transforma en un ganar y ganar. Que es la negociación normal que se puede dar en política y en cualquier otro aspecto. Se puede y se debe dar, pero cuando... ¿Pero falta ese puente, abogados, el PDE? Yo creo que faltan interlocutores válidos. El presidente ha utilizado en algunos escenarios un lenguaje muy poco llamado a la conciliación y más proclive al distanciamiento. Por tanto, lograr acuerdos con quien has ofendido de palabra termina siendo un desatino, un desatino en lo político. Por tanto, encontrar un encuentro en esa forma no es el camino. Y lo otro que señalábamos al principio de este programa es el de la inseguridad y que sin duda alguna se ve reflejada todos los días. Y ahí como que todavía no entramos en este aspecto de qué es lo que se tiene que hacer o se debe de hacer frente a una situación que afecta a todos los ecuatorianos. A ver, el tema de la inseguridad que comenzó con las cárceles es por donde emergió la pus de la descomposición del tejido social. De la que estamos viviendo. De la que estamos viviendo ahora. ¿Cuántas masacres en las cárceles han habido? Ya he perdido la cuenta. ¿Cuántos muertos han habido solo en las cárceles? Por encima de los 400, solo en las cárceles. ¿Cuántos casos de sicariato han habido en el país? Ya he perdido la cuenta. Somos un país violento. Entonces, ¿cuántos directores del ESNAI han pasado? Se creó una Secretaría de Seguridad Nacional con una persona que para mi gusto de Seguridad Nacional no sabe nada. Poco nada. Exactamente. Y que cada vez que habla, habla en teoría, pero no habla en la práctica y cuyo capacidad de gestión por lo menos no se ve en los resultados. Hoy por hoy, ya con la ayuda de Asesoramiento Israelí, parece, ahí es el que está mandando la parada, y con el toque de queda, en este último estado de emergencia, creo y espero no equivocarme, se ven ya unos resultados o por lo menos se siente algo de tranquilidad social. porque lo que logró la violencia fue que la gente se quede en la casa, que no salga ni a centros comerciales, que no salga... Pero ahí viene el tema, entonces, abogado Cepeda, estamos a expensas de lo que la delincuencia organizada hace para los ecuatorianos que somos honestos, que queremos vivir en paz, tenemos que someternos a esa situación. Sí, termina siendo una suerte de que el mal pone de rodillas al bien y de que los malos, siendo pocos, ponen de rodillas a los que somos más. Pero ahí viene el poder del Estado, que tiene que utilizar la fuerza que conferida por el pueblo a través de una elección y en el marco de la Constitución que ampara su gestión, termina siendo el instrumento, la herramienta con la que puede dar fin a esto. Pero para dar fin a esto, tiene que iniciar un proceso tenaz, un proceso firme, contundente, no de aguas tibias, en donde el derecho a la vida del ciudadano honesto, del que no hace el mal, es más importante que el derecho a la vida del delincuente y del sicario. Empezamos por esa crisis carcelaria que usted señalaba y que la hemos vivido los ecuatorianos. La dejamos avanzar, no le tomamos el control suficiente y las consecuencias las estamos pagando. Esto de la crisis carcelaria, yo la comparo con la crisis bancaria del 99. La crisis bancaria del 99 le reventó al presidente Maguat, pero no es que se originó en el 99. Eso ya venía de años atrás, del año 95, de la guerra del CENEPA, del problema con el camarón, de las exportaciones. Asimismo, esto de las cárceles no es de ahora. Es un problema que le revienta al presidente Lazo en su cara y que lo coge desprevenido en su magnitud, no en la existencia misma. Porque acordémonos que el presidente Lazo, el día que se sentó como presidente, lo primero que hizo en la noche fue convocar a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad. Quiere decir que algo sabía. Y mire usted también, a los cuantos meses llegamos a saber algo del radar de Montecristi. Increíble. Creo que en esta semana que terminó, hoy estamos domingo, en esta semana, salió una que... Dando recién un reporte de lo que sucedió en Montecristi. Después de tanto tiempo... Después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo. Y la contaminación que hay dentro del estamento policial y militar, está claro también. Quiero cerrar esta primera parte del programa diciéndole que los estados de excepción o los toques de queda son temporales, pero no son pues la solución, abogado Ceped. Son un mecanismo para llegar a una solución. Ha ayudado, hay que poner orden. Pero el miedo social ha sido más fuerte que el mismo toque de queda, Javier. Y le voy a dar un ejemplo. En horas en que no había toque de queda, los restaurantes estaban vacíos. Los centros comerciales estaban vacíos. Ya se vivía eso. Y no era por el toque de queda, era por el miedo social. Abogado Cepeda, tengo que hacer la primera pausa comercial. Hacemos aquí la primera pausa. Regresamos enseguida dialogando con el abogado Ramiro Cepeda a propósito de la situación política que vive nuestro país. Ya volvemos. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Ramiro Cepeda Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de dos metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Seguimos en este diálogo con el abogado Ramiro Cepeda a propósito de la situación política que vive nuestro país. Al principio del programa señalábamos una serie de aspectos y si quisiera conocer cuál es la posición que pueda tener el país frente, y los ecuatorianos en esa percepción frente a esta política quizás poco eficiente en la lucha contra la corrupción, abogado Cepeda. Es otro problema serio. Es que Javier, tocas un tema que es de raíz. Porque la corrupción no es solo a nivel público, es a nivel privado. No solo es de los ricos, también es de los de clase media, también es de los que no tienen nada. ¿Por qué? Porque ya es una forma de vivir. O es que el portero de un edificio cuando ha pasado la hora en que puedes entrar, si tú no le das un dólar o un par de dólares no te deja pasar. Eso es corrupción, también. O al vigilante de tránsito por no cobrarte una o por no detenerte o por no emitirte. O darte una citación. O darte una citación, le das una multa. O a un inspector que va a ver si la trampa de grasa tiene o no tiene o no le da algo o al... ¿Qué te digo yo? O al municipal para que no se... Todos los sentidos de la corrupción están. Todo está a ese nivel porque en la estructura del ecuatoriano o en de la mayoría de las cosas está la ley del más vivo. O acaso no es corrupción el que copia en un examen, en un curso. Sin duda. Ya, entonces todo esto de formación... Pero los ecuatorianos lo que también esperan es que ese gran atraco del que se habla y el que se sometió en los gobiernos anteriores se recupere algo de plata. O sea, esa corrupción galopante, enorme, que de alguna u otra manera es lo que esperan los ecuatorianos. No se recupere, pues. Mira, con que descansen con sus huesos en la cárcel ya sería bastante bueno. Recuperar sería extraordinario. Pero resulta que por lo que te sentencian no es todo lo que te has robado. Probablemente es con lo que te han pescado. Bueno, esa es la normativa, ¿no? La normativa legal. No, Javier, lo que te quería decir es que probablemente si a alguien lo sentencian por haberse robado 10, no es que se robó 10, te pescaron en esos 10. Pero hubo otros 90 que no te pescaron. Así que queda para la vejez algo de eso. A eso me refiero. Pero la justicia en su estructura mismo está contaminada en todas las esperas. La verdad que ahí entramos en el otro tema, ¿no? Que aparte, bueno, que va ligado realmente con la función judicial que está cuestionada por todos lados. Y entonces, claro, ¿se hace justicia o no se hace justicia? ¿Se dictamina o no se dictamina? ¿Se sentencia o no se sentencia? Y seguimos en esa espera, ¿no? Sí, mira, la función judicial también, o sea, yo siempre he dicho si por algo debería comenzar cualquier gobierno decente, cuando digo gobierno no digo el ejecutivo, cualquier gobierno decente sería por reformar la justicia de raíz. ¿De raíz? De raíz, porque tú con una justicia imparcial, objetiva, que dé a cada cual lo que el derecho le corresponde, tienes cómo salir adelante. Y te voy a poner ejemplos de diario. Con un juez probo, los alimentos se le darán de manera oportuna a la madre que no recibe alimentos. Con una justicia proba, tendrás a un arrendador que no puede abusar de su arrendatario. Con una justicia justa, tendrás a un empleador que no abusa del trabajador o a un trabajador que no quiere poner de rodillas al empleador. Estoy poniendo ejemplos del diario vivir que la gente que está aquí en el set que tú y que yo tenemos a diario. Con una justicia justa en nivel de copropietarios, los que no pagan los podrías hacer pagar. O sea, te estoy diciendo el pan de todos los días. No hablemos de la corrupción a nivel estatal, no hablemos del contralor. Que es enorme, ¿no? O sea, es que en todos los aspectos en el mínimo, en el mediano, en todo. La justicia está corrupta. Por eso, hay que comenzar desde cero con la justicia, con jueces pobres. Probo, siempre diré que la cooptación a nivel de justicia fue lo más cercano a lo mejor que tuvo este país. Y es lo que funcionó en su momento. Es lo que funcionó en Montecristi. Corto periodo, pero esa cooptación fue la que prácticamente permitió tener otros jueces. Y Montecristi lo tumbó abajo. Y entonces requerimos una reforma profunda. Totalmente. Y eso no es meter las manos a la justicia, eso es implorar por justicia. ¿Qué es la justicia? O sea, ¿por qué es la dama vendada? Para que sea imparcial. ¿Por qué es la espada de la justicia? Para que tenga el poder coercitivo de hacerla cumplir. La justicia sin la venda es parcialidad. La justicia sin la espada es el derecho y la más absoluta indefensión. Se requiere entonces esa reforma profunda y eso estamos hablando de consulta popular o de referéndum o de una asamblea constituyente para esa reforma de raíz que se requiere en la justicia. Yo diría que es de una asamblea constituyente pero lamentablemente el actual presidente no tiene el saldo político en su cuenta bancaria para poder girar para una asamblea constituyente. La poca popularidad, la poca credibilidad. Mire, la popularidad de un presidente no me interesa mucho. A mí me interesa su credibilidad y resulta que el presidente Lazo en más de una ocasión ha tenido que desdecirse de cosas que ha aseverado que no van a suceder. Le digo una, el tema del decreto de alza de los combustibles es inamovible y tuvo que moverlo en las protestas. Bueno, ceder, ¿no? Claro, gobernar es ceder pero le digo que muchas veces la voz del presidente tiene que guardarse para determinados momentos históricos de la patria y dejar que sean sus ministros o su vocero los que emitan declaraciones porque la palabra del presidente es la palabra del presidente. Este es el único país donde todavía no tenemos contralor, no tenemos algunas autoridades de control y entonces ahí entramos en el otro tema el de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una institución que nunca debió haber existido y yo siempre creo y lo voy a repetir una y mil veces, yo me quedo con el sistema de que el presidente propone las ternas y de que el Congreso las elige y aún así hay ejemplos buenos y malos, todo depende de a quién pongamos en la presidencia de la República. Cuando sentamos al presidente Roldós en la presidencia de la República le voy a recordar las autoridades de control. Nicolás Parduche procurador, el mundo Durán fiscal general de la nación, superintendente de bancos José Vicente Troya, superintendente de compañías Teresa Minucci. Impechable. Ya está. De seis formas de hacer. Se hay formas. Hubo otros gobiernos que no quiero nombrar porque no quiero denostar esos gobiernos que eligieron totalmente lo contrario con ese mismo sistema. Lo que quiere decir que cualquier sistema que se ponga cuando las cabezas quieren adueñarse de las instituciones lo van a lograr. Así que no es el sistema, son las personas. ¿Y es el manoseo político? Totalmente. Y ahí está el problema también. En algún momento, en alguna conversación yo sostenía cuando se hizo la consulta del gobierno del presidente Correa para meter las manos a la justicia. Y le decía a alguien de ese gobierno la justicia que hoy es complaciente hacia ustedes luego será implacable frente a ustedes porque habrán demostrado que se venden al mejor postor. El mejor postor son ustedes hoy. El mundo da vueltas. El mundo da vueltas. Tengo que ir a otra pausa, abogado C.P. Enseguida regresamos dialogando sobre la situación política de nuestro país. Ya volvemos. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Usted está viendo ¡Suscríbete al canal! Tener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Continuamos con... Hacia dónde vamos. Es la situación política que vive nuestro país la que nos permite estar en este diálogo con el abogado Ramiro Cepeda. Y al principio también hablábamos, cuando iniciamos este programa, el tema de la consulta popular. Estamos a vísperas de una consulta popular, a vísperas de unas elecciones seccionales. Y esa consulta popular, con preguntas y preguntas, para fortalecer la democracia, para fortalecer la seguridad ciudadana, para fortalecer todo, ¿realmente es el camino a un abogado Cepeda? Ah, es una parte del camino a futuro. Nada, ninguna respuesta de la consulta va a arreglar el problema de manera inmediata. Primera cosa. Segundo, son lógicas, son coherentes. Probablemente, él sí debería ser una respuesta imperativa, casi sin cuestionar el fundamento de las preguntas, sino el resultado de ellas. Y que todas propenden a un bienestar ciudadano, sí, no me quepa la menor duda. Pero de ahí, a que la narrativa de la oposición, cuando ya se provoque la decisión de ponerlas en la papeleta, a ver cuáles son, venga a vender el no, como un sistema de aprobar o improbar el gobierno del presidente Lazo, vamos a ver qué narrativa. No se olvide, el gobierno del ingeniero Fébrez Cordero, si pueden votar los independientes pueden ser candidatos. El doctor Osvaldo Hurtado salió a hacer campaña en contra del no, a favor del no. Increíble. Y le tumbó la consulta, por más lógica que era. ¿Quién sabe si sale otro Hurtado en esta campaña? Y se vira el tema de la consulta de su propósito, me refiero. Así es, entonces vamos a ver, todavía falta la narrativa. Usted me está preguntando en borrador. Sí, sí, sí. Le contesto en borrador. En borrador, claro, porque es lo que tenemos hoy. Es lo que hay ahorita, es lo que hay. Lo otro, porque está dentro de la consulta, es el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social. Ya lo señalamos y lo señalaba usted, es un organismo que no debería existir, pero si no debería existir, ¿por qué insistimos en algo que está ahí, que tiene cuestiones? Es aritmética pura, don Javier, porque es más fácil cambiar a cuatro que cambiar a 69, o no. Sí, 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 sin duda. A cuatro, nunca a los cuatro amigos se lo acerca, lo presiona, y si no, esto no es plomo o plata, no. Esto es o te voto o aceptas. Y la prueba está en la semana que estamos pasando, en que fue censurado, fueron censurados cuatro de siete, cuando el juicio era para siete. Sí. Entonces, ahí está. Nadie entiende eso. Vea, y yo solo le voy a hacer que haré en cuenta que cuando los votos están, no importa lo que se diga. Decía el expresidente del Consejo de Participación, Ulloa, que él preguntó dónde estaba el oficio de la Comisión de Fiscalización, en que el oficio es necesario para el juicio político, y dice que el secretario se quedó en silencio, porque no había. ¿Usted se acuerda cuando el diputado Montero preguntó en qué parte es que la Asamblea tiene la capacidad para elegir al presidente de la República, y el secretario Brito se quedó callado también? Totalmente. O sea, esto ya no es nuevo. Cuando los votos están, la ley no importa. Me nace una inquietud para ir cerrando ya este programa, abogado Cepeda. ¿Usted cree que la división del poder debe ser simplemente entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Función Judicial, y no más? Oiga, Montesquieu, no se van a los sesos inventando el agua tibia. Totalmente de acuerdo. O sea, no digamos que es el mejor de los gobiernos ni los sistemas, pero es lo mejor que se ha inventado hasta ahora. Lo que tenemos que hacernos la pregunta es si los seres humanos que estamos escogiendo para gobernar son los adecuados. Eso es lo que debemos preguntarnos. Respuestas cortas. ¿Hay crisis de gobernabilidad? Sí, totalmente. ¿La institucionalidad en peligro? ¿Qué institucionalidad? ¿No existe? No, pues. Ahí está el problema. O sea, no está en peligro. No existe. O sea, hay gente que está en las instituciones, pero no que respeta las instituciones. O me va a decir que el señor Saquicela respeta la institucionalidad. Y hablo del señor Saquicela del Congreso. ¿Usted me va a decir que la respeta? No, pues. Eso es un falso remedio del presidente de la Asamblea de Alarcón. Bueno, quienes hemos leído al filósofo Immanuel Kant, y se lo voy a leer textualmente, sabemos que en la concepción kantiana de la política está explícitamente presente la primacía de la comunidad ética, puesto que la paz, indudablemente, es el objetivo de todo ordenamiento político sumado al gran valor de la libertad. Y para eso se requieren personas intachables, honestas y entregadas al servicio de los ecuatorianos, sin duda alguna. Yo lo emplazo a usted a que cuando entrevista a alguna de las autoridades que acabo de citar con la Asamblea y todo, les pida una definición de ética. A ver si se la da. No, a ver si la sabe. Abogado Cepeda, quiero agradecerle. Gracias, Javier. Buenas noches. Feliz domingo. Gracias. Lo cierto es que muchos ecuatorianos se preguntarán qué está pasando en el Ecuador. Si hay una frase que describe el estado de descomposición social y política a la que ha llegado a nuestro país, es que hemos tocado fondo. Está en nuestras acciones minimizar los impactos de la crisis actual. Una buena noche. Nos veremos en una próxima entrega. Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos?